¡Bienvenidos a una nueva edición de Desayuno Sagrado! Estamos aquí en vivo con dos equipos fabulosos que por lo que oí hay uno que está esperando una revancha. En el equipo Lila encontramos al señor Jocas y a la señora Brocal. ¡Aplausos para ellos! Que fueron los ganadores del anterior. Y en el equipo Blanco... ¡Qué necesidad de estar recordando cosas que pasaron el primero de mayo! Te has dicho que quedaste dolido. Está dolido todavía. Aunque te parezca mentira. En el equipo Blanco con la señora Nadia Fumeiro, que está muy, muy concentrada con el guñate. Y por matar a su compañero. Y el señor Coco Echagüe. Muchas gracias, gracias por estar ahí. Con toda la voluntad de ganar, parece ser. Mirá lo que es esto, mirá. Hoy nos van a preparar dos platos exquisitos que ya los vimos adelantados, para que también en sus casas se inspiren un poco en este 25 feriado, ¿o no? Claro que sí. ¿Qué piensan? Bueno, sin más, voy a ir a visitar las parrillas que es mi zona. A ver qué es lo que están haciendo. A ver, a ver, a ver. ¡Buah! Huelo mantequita. Mantequita con cebolla, mirá. Mantequita con cebolla. Acabo de tirar. ¿Le pusiste un poquito de aceite? No, todavía no. Bien. Todavía no, pero ya bien. ¿A qué te ayuda eso, Coco? Siempre sí, sí, tengo el aceitito acá. Y acá estamos con una técnica ancestral. ¿Directo a brasa? Diretito a la brasa. Me gusta. Si viste que saqué la parrilla. Me gusta. Porque esta bondiolita agridulce, yo decía hoy en el arranque del programa, que se puede hacer de varias formas. Esta es la primera vez que yo lo pruebo hacer a la parrilla. Muy bien. Pero lo podés hacer al horno. Claro. O lo podés hacer al fuego, bueno, controlado, ¿no? Una raza. O sea, que en fuego es la primera vez. En fuego es la primera vez. Así, en las brasa es la primera vez. Bueno, y después, Nadia, que no para de pelar. No. No puedo perder tiempo. Estoy concentradísima. Muy bien. Acá vamos a hacer el acompañamiento, que va a ser boniato, torticitas rústicas. ¿Como chiquititas? Sí, chiquitas. Boniato y zanahoria. Como una especie de mezcla entre rosti y tortilla. Exacto. Y el desafío es que, bueno, la parrilla, ¿no? Tenemos que ir probando ahí para que... Sí. Muy bien. Ah, y tengo una técnica para que se haga más rápido, que es con un repasador. Le voy a sacar todo el líquido. Es jugadora. Me gusta mucho esto. Para que se haga rápido. Es muy importante. Es así muy importante. Y fíjate, quiero que veas la bondiolita, ¿no? Que la bondiola ya la tengo juntada. ¿Está? Más o menos van a ser así los... Me parece muy bien para el tiempo que tenemos. Perfecto. Me encanta. Vamos a hacer en este equipo, entonces, una bondiola. Una bondiola agridulce, en la cual va a llevar cerveza, caldo y hay dos opciones para poner el agridulce. Puede ser con una mermelada, que voy a hacerla en este caso con mermelada, o puede ser con miel también, ¿no? También, riquísimo. Vi que tenés ahí una mermelada de higo. Una mermelada de higo. Me gusta mucho esa conmelada. A mí también. ¿Higo y cerveza? Sí. La primera vez que lo hice, lo hice con mermelada de higo. Después probé a hacerla con miel. Me encanta. Che, Coco, ya que te tengo acá, contame un poco, ¿cuándo fue que vos hiciste tu primer asado? ¿Mi primer asado? Sí, ¿te acordás? Creo que era chico, pero más que nada lo hacía con mi tío, mi tío Wilson, que era un gran asador, es un gran asador. Y bueno, por ahí me decía, bueno, ¿viste? ¿Quién era un gran asador? Mi tío Wilson. Ah. Sí, un fenómeno. ¿Él te enseñó también? Es un gran asador, es un gran asador. Sí, me enseñó. Dicen, el asado no tiene vuelta y vuelta, bueno, que no se te queme primero. Después le empezás a agregar alguna cosa, pero primero lo fundamental es eso. Y las básicas, aprender las básicas para después ir innovando. Y después empezás a agregar alguna cosita más. ¿Y sos de prender la parri todos los fines de semana? No todos los fines de semana como pudiera, a veces por el tiempo, pero sí, me gusta cuando puedo, es una de las cosas que me gusta. Qué lindo, hoy como un peleado. El tema es el después, ¿no? De seguir la vida. Claro, cuando vos empezás, esto es divino. Después cuando mirás así y tenés 10 comensales y, uy, todo esto hay que limpiar. Todo esto hay que limpiar, todos están comidos y yo sigo acá, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero bueno, son cosas que pasan. Muy bien. Hay que disfrutarlo. La Nadia sigue y sigue. Sí, estoy limpiando la zanahoria por las dos. No, pero ¿sabes qué? ¿La papa no? Prefiero hacer, sí, no, también, ya se está pronto. No. No se meta, ¿eh? Señor, el equipo contrario que no se meta. Ah, sí, sí, sí. No. Siempre metiendo presión en el Jokas. Mi táctica es, voy a hacer mezcla para que no me falte por las dudas. Está bien. Porque si la primera tortillita se me quema, hago más. Mira, eso es como el desafío de eliminación en fuego sagrado. Sí, a ver. ¿Puedo mostrar una técnica que tengo para salar? Salt down. Ay, ay. Nunca se vio esa. Topísimo, mi compañero. Escuchame. ¿Y vos, Nadia, sos en la parrilla? ¿Más parrilla, más plancha, te copas? No, me gusta la parrilla, me gusta la parrilla, pero el asadito me sale fácil vuelta y vuelta. No tan gourmet como coco, por ejemplo. Voy a aprender, vine a aprender. ¿Y sos más de parrilla gourmet o parrilla tipo clásica? No, más clásica, más clásica. Igual, nena, yo me acuerdo de la otra vez que vi que te fue muy bien. Yo tengo un cuchillo. Claro. Un cuchillo de fuego sagrado que gané en la competencia del polideportivo. Claro. Sí, sí. Les ganaste a todos. Les gané a todos. Un éxito. Un éxito. Me encantó. Así que bueno. Sí, bueno, un éxito. Esperen, veremos hoy, ¿eh? A ver. Ya como voy. Muy bien. Mira como voy. Esa corridita me gusta mucho, ¿eh? Esa corridita. Esa corridita. Esa corridita. O a la parrilla. Bueno. Déjalo. Todo con el calor se quema. ¿Qué te pasa? El fuego limpia todo. El Paco, ¿eh? Bueno, vamos con el otro equipo. Los veo muy concentrados. Perfecto. ¿Venimos bien? ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos ven? Muy bien. Y me gusta mucho el plato. ¿Te gusta? Sí. Con Nadia me gusta. Me gusta. Eso, eso. Hay que hacer un plato, ¿no? Claro. La presentación es fundamental, ¿no? Presentación fundamental. Voy al otro equipo que acá lo que veo es que hay como un jefe. ¿Puede ser? No, estamos hablando de cómo es. No, Lu. Es trabajo en equipo. Porque el Jocas, ¿qué opinas? ¿Es un buen asador o no? Sí, sabe. Sabe, sabe. Asado, sí, sí, sabe. Sabe, es un buen líder. Sí, es un buen líder también. Le gusta mucho. A mí. Nos encontramos muy seguido en la parri amiga. La parri amiga de todos. Creo que hoy vamos todos después para ahí. Igual tengo una cosa. ¿Qué tiene de la entraña? No falla. No. Tengo una cosa. Aprendí a hacer asado de grande. ¿En serio? Sí. No, no, no se te daba. ¿Vos también? Aprendí, bueno. Ah, no. Y sí, alguien lo tiene que hacer. Y sí. Si alguien lo tiene que hacer, lo hace así. Y sí. Sí, che, oigan. Bueno, y vos, cuando haces asado ahora, carbón, leña. Leña y siempre una bolsita de carbón por las dudas. De asador previsor. De asador previsor. Que no pase. Siempre hay que tener que tener, siempre es importante tener una bolsita de carbón. Y sí, claro. Pone mamacita. Che, este, bueno, cuéntame un poco el plato acá. Bueno, Lucía está picando cebolla verdeo, ajo, unos champiñones. Vamos a hacer un lomo con, sí, bueno, pulpón de vacío. Está lejos del lomo. Lejos del lomo. ¿Por qué te pasó? Lejos del lomo le quedaba a la vaca. Bien. Pulpón de vacío. En una reducción de vino. Me gusta. Con unas papas rellenas. Ah, ¿y dónde están las papas? En el fuego. Cocinándose en el fuego ahí abajo. Bien, bien, bien. Es re escondo. Si no, no llegamos porque, viste, que la papa demora un poquito. No, y esto hay que ser muy... Sí, hay que manejar los tiempos. Hay que manejar los tiempos. Sí. Pero esto, después va toda la sartén y... Ah, después pasa la sartén. Sí. Meclado con... Con vino, con la reducción de... Con crema de leche, los champiñones, ajo, cebolla verde. Me gusta, me gusta. ¿Y crema? ¿Ahí también? Sí. A crema me dijeron. Ahí. ¿Te gusta la crema a vos, eh? Me gusta. ¿Sos fan? Me gusta. ¿Ves? ¿Ves a vos? A mí me gusta. No tanto como a Jocas, pero... Jocas es como que se levanta y come crema. Y entra. Bueno. Lo que pasa es que queda muy buena. No en todo, Jocas. No en todo. No en todo. Pero queda buena. Te he visto cocinar ya como cinco o seis veces. Siempre está. No, la vez pasada no le pusimos crema. La vez pasada no le pusimos crema. Yo no estuve. ¿Cómo le fue la vez pasada? Ganamos. ¿No viste cómo está Coco, que todavía le duele? No, no. Y además lo veo como tan concentrado. Hice un coliflor a las brasas que quedó. Delicia. Amo el coliflor a las brasas. Todo. Amo. Jocas me tenía cero fe. Escúchame, y vos, en el momento de tirar verduras, ¿no? A la parrilla. ¿Qué te gusta? Zucchini, berenjena, coliflor, cebollita. Todo. Me encanta todo. Todo. Absolutamente todo. A mí los vegetales a la parrilla. El coliflor me fascina. Qué bueno que queda, ¿eh? La gente a veces, me parece como que no, por cultura o por falta de costumbre, y es barato y es re fácil. Re. Lo pones, lo cocinás, le vas poniendo ajito, manteca, ajito, manteca, 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 un poquito de oregano y ya queda deli. ¿Sabés lo que pasó en la vida? El coliflor tuvo muy mala... Tiene muy mal marketing. Muy mal marketing. Y es deli. A mí esa es lo que me mata de coliflor, el aroma a coliflor. Pero no es cierto, eso va a decir. Bueno. Eso, escuchame. Entrás a la cocina. No, no. Y están cocinando coliflor. Le pones en el agua. Y salís de la cocina. ¿Vos qué le pones en el agua? Un poquito de vinagre. Ah, no. ¿Sabés qué? Yo lo que considero es que hervir el coliflor es una de las peores formas que tiene. Claro, lo que pasa es que es de las cosas, de las formas que no queda tan rico, capaz. Claro. Al horno. Hay que hacerlo más al horno. Empanado. Mmm. El bife de coliflor me gusta mucho. De mi mamacia. Mmm. Bueno, muy bien. Eh, ¿cuánto tiempo estamos? ¿A cuánto tiempo estamos? Estamos bárbaros. Yo, yo te necesitaría un poquito. Voy contigo. Sí, ¿por qué? Porque te voy a explicar así por lo menos el que está en la casa. Sí. Puede ver. Perfecto. Paso a paso tu cocción. Lo que hice fue ponerle primero mantequita y tirar la cebolla, ¿eh? Para que se sufritará un poquito. Para que no se queme, no es necesario que se queme. Una vez que más menos la tenía, la saqué un poquito del fuego y se lleve de alguna forma de un lado y del otro lo que son las bondiolitas del cerdo. Perfecto. Ahora que ya lo tengo como quiero, le voy a agregar el resto de los elementos. Primero voy con un poco de cerveza que va... Muy bien, muy bien. Va como piña con el cerdo. Con el cerdo. Esto es un poquito. Sí. Y la cebollita también, son amigos de toda la vida. Ahí, una cosita de nada. ¿Ah? Una cosita de nada. Mitad de la sartén. Porque, claro, porque esto con el fuego vos lo vas controlando, ¿no? Por eso yo lo voy poniendo y sacando para que no se me queme demasiado. Una vez que le puse la cerveza, vengo con el caldo. ¿Cómo hablo? ¿Viste, Diego? Estoy explicando la receta. Digo, si tenés miedo, cómprate un perro. ¿Ok? Te picó. Una vez. Y él también está contando. Pero vení, vení, vení. Tomame acá porque me tomás a mí. Tomame acá, tomame el plato. ¿Dónde está? ¿Con qué? ¿Un dron? ¿Hay un dron? ¿Podés venir con el plato o no? Chicos. ¿Podés hacerlo? ¿Podés hacer una tomita? Porque si no me tomás, o sea, escondido. Y bueno, y así... No pelees, Coco. Mirá lo que lo estás haciendo así, Mariana. Pero está perfecto, porque si no te estoy contando y que estoy mostrando. Gracias, Mariana. Bueno, mirá. No, es un asador re buena onda. Pero yo digo que... No sé, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Poné montrón. Cámele, que se te va a quemar, Coco. Y ahí tenemos y voy con el caldito. Voy con el caldito hasta que rebase esas bondiolitas. Rebase. 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 Entonces ahí... Coco, tengo una consulta. Esto ya tiene sal, tiene pimienta. Ya tiene sal, ya tiene todo. Vengo. Dame la cucharita, Marianita. Gracias. Ahí está. Vengo. Tiene sudantes por todos lados, Coco. Tengo por todos lados. Vengo. Dejá de meterte. Con una cucharadita de mostaza. Mira, esto le va a dar... Esto le va a dar espectacular. Esto sabora, seguro. Es la mejor. Los del fondo, por favor, no digan que está flechado o nada. Y atención, porque acá viene con la parte... Ya le vas a poner también el mermelongui. Sí, 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 porque con el caldito eso se va a ir... Le está saborizando el caldo de cocción. Escuchá, bueno, no tenemos otra cucharada, así que voy con esta. Eso que habíamos pedido un par de cucharitas, pero bueno, mirá. ¿Ves? Este está... Este es el reprochongui. Mirá. No, nos faltaron. Mirá lo que es eso. ¡Opa! ¿Lo tenés? Me gusta. Y ahí está, y ahí que se vaya haciendo de a poquita, porque ya tengo la bandera preparada. Ya está, hay que cocinarla de a poquito, de a poquito. De acá a 25 minutos esto va a estar... Esto está espectacular. Cuando lo tengo que probar. En el caso, ojo con el fuego, porque vos sabés, vos sabés de memoria, que este fuego, bueno, lo podés controlar, por eso hay que ir poniéndolo y sacando. Si se te seca demasiado, le podés agregar un poquito de caldo en el caso de que, bueno, no esté cosita a la carne. Me encanta. Perfecto, ahí estamos. ¿Cómo vamos con la tortillita guarnición? Bien, recién, porque la técnica que había utilizado, la del repasador, para sacarle todo el líquido, para que se haga más rápido. Claro, está perfecto. Escúchame, y el desafío anterior, que me interesa saber, ¿era el mismo equipo así? No, yo estaba con Cuca, pero Cuca no estaba. Ah, estaba con Cuca. ¿Y cómo te ves con Nadia? No, me veo bárbaro, mirá cómo viene. Mirá cómo viene. No, 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 la verdad. Cuca se bajó del barco, le mandamos un peso grande. Otra vez de nuevo no quiero acordar. Otra vez de nuevo no quiero acordar. Vos entendés que va dos semanas sin hablarnos, prácticamente. No. Sí, Coco, pero no hay, a veces se gana, a veces se pierde, vos sabés. Coco, el camino es la recompensa, Coco. Vos y yo venimos a hacer televisión, y este tipo viene a hacer televisión, y que el televidente se lleve algo para ver. Pero queremos ganar, Voter, no, por favor. ¡No, gano, me voy a la miel! Esta vez, no. Voter, y Fumero también, Voter, escalerita de nata, Fumero. Bueno, oigan, vieron que ya estamos con la promo a pleno de nuestro postgrado. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, es tremendo! Estamos viendo los invitados que hay, los participantes son tremendos. No, no, no. Yo no puedo decir mucho. No puedo decir nada. Pero... No puedo decir nada. Está bien. O sea, se quiere flor de edición. Sí, tremenda, tremenda, tremenda. Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo, ¿eh? El lugar es una locura. Sí, sí, yo vi fotos, vi fotos que son espectaculares. El espacio de arte de Miguelete. Y está bueno haber cambiado del primero al segundo, y el segundo al tercero, ¿no? Obvio. Porque aparte, yo creo que le mostrás a aquel que no conoce. Yo, por ejemplo, no conocía ese lugar. Cuando vi la foto, digo, ¿dónde es esto? Lo están haciendo en otro país. ¡Ah, mirá la tele! ¿Cómo le da la... No, pero no, es acá. Es acá cerquita. Obvio, es acá nomás. Una cosa rica. Mirálo ahí a Cere, dando todo. Cere. Sí, qué rico. A Katia. Es tremendo. Perfecto. Este, qué bien. La Diega ahí. Son tan re variados, ¿no? Súper variados. En todas las áreas. Influencers como la Diega, ex deportistas, actores, modelos. ¿Cómo será Esteban Batista cocinando? Bueno. ¿Cómo será Esteban Batista cocinando? Alur Rodríguez ahí, una genia. Alur Rodríguez ahí, una genia. No, no, no. Ya quemó todo. No, ¿sabés qué no? Está muy atenta, está muy atenta. Siempre da todo ella. Viste que para mí es lo mejor. La actitud es todo. Sí. No, la verdad es que una gran sorpresa estos famosos asadores que cocinan muy rico, les quiero decir. Mirá qué bien. Así que espero lo mismo de ustedes. No, no, bueno. Ya me puse la gorra. Ay, nosotros también esperamos lo mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos muy bien. ¿Acá cómo va este punto? ¿Le falta? Le falta. Lo estoy sellando igual. Después le llevo toda la... Es raro tu doble técnica, Jocás. Sí. ¿No? Sí. Es raro, no te lo cuestionás nada. Pero me funciona. Yo te estoy diciendo que es raro y vos sí, me funciona. Pero me funciona. Le diría lo único que le funcionó a mí a Jocás. ¿Qué me sugerís? Que la sigas ahí. Abrí tu mente a... ¿La sigo acá? Primero lo que te digo es que te apures. Me parece esencial porque te quedan 20 minutos. Y va a tener una doble confusión. No, no, no. Pero la doble cocción... No es doble cocción. Es doble cocción. Es la última cocción. Cuando le ponga el vino ahí en la... Claro. Pero eso es una doble cocción. Primero lo estás haciendo a la parrilla y luego lo terminás allá. Guarda con el ajito y la cebollini. Paren. ¿Y dónde están? Ah, las papas. ¿Te quedaron las papas? No. Te quedan... Yo le daría... Va a estar todo bien. Cinco minutitos más. No, pero va a estar todo bien. Él está... Lu, te veo más nerviosa vos que a nosotros. Y sí, porque yo quiero comer rico. ¿Tenés alguna duda de hacer comer rico? Sí. Sí. La verdad. Capaz que te vuelva a sorprender. Sí, no, no. Acá la ayudanta. ¿Vos ya terminaste? Para, a mí me quiero... Esto es feriado. Ambiente de familia. Está bien que es competencia. Mate, parrilla. Digo, bueno... ¿Querés un mate? Un matecito, alguna cosa. Me gusta la situación esta de equipos. Te paso un mate, te doy un mate. Che, chicos, qué lindo hoy para hacer un asadito, ¿no? Después así de día feriado. Aparte del día que da. No, no. ¿Está bien eso ahí en ese sartén? Sí. Una cosa importante. No solamente los voy a juzgar yo hoy. ¿Vieron? Tenemos también a nuestro público que se está mirando y va a ser el voto popular. Yo creo que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que también van a votar a Coco y a mí que hoy nos unimos. Eso es importante. Claro. Es todo un tema. Y ustedes también. Y en la competencia de los chistes, ¿quién va ganando? Suerte, ¿eh? No, no. Suerte. Te digo la verdad. ¿Vos sabés qué me dijo? Suerte me pisó. El jurado lo vota más a Coco. Vino a terminar todo. Pero en las encuestas ganó yo. Bueno. Igual es que... Para no escuche Coco. ¿Eh? Vamos a ver las papás. Sí, claro. Tenés un chiste. Un chiste. Vamos. Una ronda de chistes. Una ronda de chistes. Arranca Nadia. Pará justo ahora que voy a hacer la tortilla. Coco. Bueno, pará. Pará a ver venir. Este es este... A ver. Este es entre... En equipo. En equipo porque hoy no podemos competir. A ver si me acuerdo. Escucha. ¿Vos viste lo que le pasó a Chu? ¿Te enteraste? A Chu. Salud. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora me meto. ¿Cómo? Che, dice no. Ayer me desperté. Me desperté a la noche. Este, claro. Viste, medio temprano le digo a mi señora. Le digo, ¿sabés que anoche soñé que estaba en el bingo? Y me dice, no te puedo creer. Yo soñé que estuve toda la noche en un hotel con una sabillera. Y yo, no dice, no, vos estabas en el bingo, me dijo. Está bien, Coco. Es muy bueno. ¿Vos sos de aceite? ¿Qué? Soy un desastre cuando... Preciso para... ¿Por qué se utiliza la carne? Para todos los compañeros. Para todos los compañeros. Ah, qué divino. No hay cantina, Lucía. No hay cantina dentro del aceite. Bueno. Pará. Bueno. Vamos a ir a una tanda. Así pueden seguir con el tema de la votación. La gente en su casa me vota. A ver, ¿quién le parece que va a lograr un mejor plato en este desayuno sagrado que tenemos de hoy? Vamos a una tanda. Ellos siguen cocinando. Volvemos, probamos. Vamos a ver quién gana.